Muy buenas tardes con todos, un gusto poder participar agradeciendo la invitación de PROMPERUT en este inicio de lo que vendría a ser el miércoles del exportador. El día de hoy voy a tocar el tema, es un tema de vital importancia, dada de que justamente este año es un año que corresponde sobre todo a aquellos establecimientos que exportan a los Estados Unidos, es un año de lo que vendría a ser la renovación bianual. Que dicho sea de paso, esa renovación también voy a mencionarla. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema del registro FDA que en realidad, digamos, hoy en día, Estados Unidos, como muchos países, ya están optando de alguna u otra manera, como para que las empresas exportadoras no cumplan una serie de requerimientos de acceso. Ese es un punto importante. En lo que respecta al mercado de los Estados Unidos, el registro FDA básicamente es un requisito técnico de acceso. Digamos que es un requisito de prioridad, muy independientemente de otros requisitos que normalmente, pues, uno tenga que cumplir en lo que respectan a los temas, digamos, que maneja, ¿no?, este mercado. En una primera instancia, ¿no?, y esto es como para poder, sobre todo, darles una facilitación. Cuando una empresa, digamos, está interesada en poder ingresar al mercado estadounidense, tiene que cumplir una serie de requerimientos, ¿no? Estos requerimientos muchas veces se basan, digamos, también en la conducta que pueda tener una empresa exportadora. ¿Esto qué significa? De que puede ser una empresa que netamente exporte y no produzca. O en su efecto, puede ser una empresa exportadora que por lo menos pueda tener una actividad mínima, ¿no?, digamos, dentro de la cadena alimentaria, pero aún así tampoco se produce. O en su efecto, es una empresa, pues, que netamente terciariza, digamos, todo el proceso productivo y que tal es así, ¿no?, que de esta instalación donde se elabora el producto, ¿no?, este producto sale directamente al mercado estadounidense. O sea, no pasa de ninguna manera por las manos de la empresa exportadora. Entonces, la FDA maneja toda una serie de requisitos, ¿no? Justamente estos requisitos, obviamente, pues, son requisitos que deben de cumplir tanto empresas exportadoras como empresas importadoras siempre y cuando tengan la posesión física con el alimento, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, exporta y yo de ninguna manera tengo una posesión física con el alimento, entonces yo no voy a estar, digamos, obligada a tener un registro ante la FDA, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque básicamente, pues, FDA maneja, digamos, todo un sistema de control de la trazabilidad. Y es más, una de las cosas que también hace la FDA incluso es comunicarse, ¿no?, con estas empresas exportadoras y tienden, digamos, pues, a agendar lo que son visitas físicas. Y cuando la empresa exportadora, obviamente, pues, recibe la visita por parte de la FDA y la FDA, ¿no? Se entera, pues, de que definitivamente esta empresa no produce, no tiene, digamos, pues, una posición física con el alimento, ¿no? Y al ver, digamos, pues, que exporta, ¿no? Y no ha comunicado cómo maneja toda su cadena alimentaria, entonces, obviamente, la FDA tiende también a sancionar, ¿no? Y esa sanción implica muchas veces, pues, que las empresas ya se encuentren denegadas para poder exportar alimentos a los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de casos, ¿no?, que uno obviamente, pues, tiene que ir, digamos, comprendiendo, ¿no?, básicamente, pues, dentro de lo que vendría a ser esta regulación. El registro ante la FDA, ¿no?, que eso también es un tema importante, como ustedes sabrán, ¿no?, esto nace a raíz, pues, del atentado del 11 de septiembre del 2001. Todos sabemos, pues, que hubo un atentado de terrorismo, ¿no?, con el tema de las Torres Gemelas, que mucha gente falleció, pues, inocentemente. Pero en paralelo, también hubo un atentado, ya no solamente terrorismo, sino de bioterrorismo, en el cual muchos de los alimentos fueron contaminados, ¿no?, contaminados, básicamente, pues, con ciertos patógenos que, de alguna u otra manera, pues, también tienden a ser mortales para el consumo humano, ¿no?, como en el caso, pues, de patógenos a base, pues, de antrax, de ébola, y de igual manera también se suministraban también en alimentos para animales, porque hay que tener en cuenta que FDA, pues, dentro de su competencia, ve el sector de alimentos también, tanto para consumo humano como para consumo animal. Entonces, es ahí, digamos, donde se crea, ¿no?, en el año 2001 una ley, una ley, básicamente, pues, que es la ley de seguridad de salud pública, ¿no?, y preparación y respuesta contra el bioterrorismo. Esta ley se crea el 12 de junio del 2002, ¿no? Y, bueno, obviamente, pues, lo que se hace al momento de crear esta ley es derogar, ¿no?, a la FDA para que la FDA, digamos, pues, sea la responsable de la ejecución de la ley, ¿no? Entonces, es un tema importante. Quizás a veces el término ley, ¿no?, de seguridad de salud pública, ¿no?, preparación y respuesta contra el bioterrorismo es un término muy largo. Algunos lo conocen como la ley 107-188, pero en el caso de las empresas exportadoras, nosotros lo que decimos es el registro ante la FDA, ¿no?, que básicamente, pues, es el título de la presentación. Pero es importante que ustedes sepan que esa denominación de registro FDA proviene, pues, de una declaración de identidad que está relacionada al nombre de una ley, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, definitivamente, ¿no?, las empresas, ¿no?, hoy en día, pues, tienen que tomar toda una serie de medidas de control, ¿no? Ustedes saben que cuando ocurrió este tema del bioterrorismo hubo mucho pánico, principalmente, pues, en la población estadounidense y se tomaron, pues, toda una serie de medidas, ¿no? Estas series de medidas, pues, han implicado, digamos, pues, que la agencia de la FDA no trabaje sola, sino que también trabaja de la mano con otras agencias. Principalmente una de ellas viene a ser con la aduana americana, que se conoce como el CBP, el Custom Border Protection, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Cuando nosotros exportamos alimentos a los Estados Unidos, entonces, en una primera instancia, es FDA y la aduana las que tienen que hacer cumplir esta ley, ¿no? Muy independientemente si el alimento tenga que ser regulado por FDA, como puede ser quizás regulado por la TTB, si son bebidas alcohólicas o si puede ser regulado por el AFIS, que es el Animal Plant Health Inspection Service, que es como un SENASA, ¿no? En el caso que uno exporte, pues, alimentos acá, pues, de procesamientos primarios regulados por SENASA, ¿no? O en su efecto por SANIPES, ¿no? O sea, eso es muy independientemente la competencia de la autoridad sanitaria competente frente al cumplimiento de esta ley, ¿no? O sea, esta ley básicamente, ¿no? La rige la FDA y la trabaja de la mano con la aduana. Ahora vamos a ver también por qué. Ok, entonces, esos son puntos, digamos, importantes, pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la presentación que ustedes obviamente también ya van a acceder cuando PROMPERÚ la cuelgue, justamente hay una descripción, ¿no? Con respecto a cómo nace la ley, que fue lo que he mencionado, ¿no? Esta ley, es más, rige ya a partir del año 2003 hacia adelante, ¿no? Y la finalidad de la ley, como ustedes pueden ver, es proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericanos e importados. O sea, que esto significa que la ley no solamente se va a aplicar para aquellos alimentos que ingresan a los Estados Unidos, ¿no? Muy independientemente si el exportador es productor o no es productor, ¿ok? Y adicionalmente, hay que tener en cuenta que la ley también se aplica para lo que vendría a ser, digamos, la producción de alimento nacional, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante, sobre todo porque dentro, digamos, de una negociación que pueda tener una empresa exportadora, ¿no? Lo que normalmente siempre te pregunta, pues, el importador es, ¿usted tiene un registro ante la FDA, ¿no? Entonces, ahí viene muchas veces lo que es la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es un registro? ¿Por qué debo tener un registro? Entonces, dentro de esos aspectos, digamos, pues, FDA no ha manejado, ¿no? Un documento, en estos momentos estoy compartiendo el documento de la misma página de la FDA, más voy a tratar de también alcanzárselo a Claudia como para que quizás lo puedan subir de una manera adicional a parte de la presentación. Entonces, este documento que maneja la FDA no es un documento informativo, que básicamente, pues, está direccionado para lo que son fabricantes o procesadores nacionales o extranjeros. Nosotros somos los extranjeros, ¿ok? Empacadores nacionales o extranjeros o instalaciones de almacenamiento nacionales o extranjeras. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es en qué posición me encuentro yo, ¿no? Como una empresa exportadora. Quizás no soy una empresa directamente que elabore un producto, que procese un producto. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo tener un registro ante la FDA? El documento, obviamente, no tiene todo un sistema informativo y esto es algo que quizás nos va a interesar principalmente, pues, a todos los operadores, ¿no? En este caso, ¿no? La FDA da tres opciones. La primera opción es si una instalación extranjera, recuerden, nosotros somos los extranjeros, que manufactura, procesa, envasa, empaca o almacena alimentos, lo envía a otra instalación extranjera. O sea, yo hago una operación y de ahí lo envío a otra instalación, pero de mi mismo país, ¿no? Obviamente, seguimos hablando del tema extranjero, ¿no? Que también va a aplicar todo este tipo de operación, ¿no? Solamente la segunda instalación se registra, ¿ok? Ese es un punto importante. Quizás puede ser una empresa que hace una parte de la cadena alimentaria y luego lo envía a una segunda empresa, por ejemplo, acá también en el Perú, que ya complemente el proceso. Entonces, solamente la segunda instalación se registra. La otra opción es cuando la segunda instalación extranjera solo realiza una actividad mínima como pegar una etiqueta. Esto normalmente a veces ocurre en las empresas exportadoras, que tercerizan toda la producción, recogen sus productos y luego ellos se encargan del packing. Entonces, al encargarte del packing, obviamente tú encajas el producto, quizás ya venga encajado por parte de la empresa productora, pero tú le colocas la etiqueta en el packing. Entonces, ya estás teniendo una posesión física con el alimento. Para ese caso, ambas instalaciones se registran, o sea, la que te ha producido, la que te ha maquilado, ¿no? La que te lo ha entregado, embalado el producto y obviamente la empresa exportadora, que en este caso pegaría una etiqueta. La otra opción, ¿no? Es como cualquier centro de instalación extranjero, como dice acá, que envasa, empaca o almacena los alimentos después del último fabricante procesador de alimento extranjero. Solamente la instalación que se encarga de empacar o almacenar se registra. Entonces, ¿por qué les he colocado este documento? Porque hoy en día hay muchas empresas que básicamente, pues, digamos, crean, ¿no? O solicitan sus registros ante la FDA y a veces, ¿no? Digamos, pues, no están cumpliendo ninguna de estas tres opciones de lo que vendría a ser requisitos. Entonces, ese es un punto, digamos, importante, ¿no? Que nosotros también primero tenemos que tener en cuenta. En el caso, ¿no? De lo que viene a ser básicamente la FDA, ¿no? Obviamente la página de la FDA, como ustedes, por ejemplo, pueden visualizar, ¿no? Aquí justamente la estoy colocando, creo que todos podemos ver, ¿no? Esta es la página oficial de la FDA de los Estados Unidos. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces hay, digamos, pues, algunas empresas, ¿no? Todo el mundo tiene libertad de poder ofrecer los servicios. Yo también los hago, por ejemplo, ¿no? Pero si alguna empresa quiere crear su propio registro, tiene que ingresar a esta página, ¿no? El registro es completamente gratuito, ¿no? Ahora si hay empresas que quizás tengan alguna dificultad en hacerlo, quizás el tema del inglés o en su efecto, pues, no tengan el tiempo suficiente porque esto además hay que hacerle todo un seguimiento, ¿no? Sobre todo como para que el registro se encuentre activo, todo se tiene que hacer a través del portal de la página de la FDA, ¿no? Entonces ese es un punto, digamos, importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas, ¿no? Sobre todo como les podía mencionar, es que aquí en el menú ustedes pueden observar, ¿no? Básicamente, pues, lo que vendrían a ser las categorías de productos. Hay productos que regula la FDA dentro de lo que viene a ser su competencia técnica. Pero en lo que respecta, digamos, pues, ya netamente a lo que vendría a ser el registro ante la FDA, ¿no? Que ese es un punto básicamente importante, ¿no? Que nosotros también tenemos que considerar muy independientemente, ¿no? Si yo ingreso a lo que vendría a ser el tema de alimentos, aquí básicamente está la regulación en lo que corresponde al registro de instalaciones alimenticias u otros registros, ¿ok? Entonces ese es un aspecto importante, sobre todo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, muy independientemente que tu producto sea regulado por SENASA, por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, ¿no? O acá por DIGESA, ¿no? Toda empresa que tiene una posición física con el alimento tiene que ingresar al punto, ¿no? De la FDA y poder generar lo que viene a ser su registro. FDA tiene toda una guía, ¿no? Que es muy interesante, sobre todo para lo que vendría a ser todo el proceso, ¿no? De lo que sería el registro, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, básicamente hay una serie de tutoriales. Pero adicionalmente, adicionalmente, ¿no? También otro tema que es importante, ¿no? Es que yo he tenido la oportunidad de poder trabajar, ¿no? Sobre todo en la elaboración de una guía, ¿no? Sobre la ley contra el bioterrorismo, que es una guía paso a paso, ¿no? Que también está, pues, muy didáctica, que también vamos a poder ingresar a ellas, ¿no? Y sobre todo, pues, a las empresas como para que puedan ir manejando todo el seguimiento y de igual manera también puedan crear sus propios registros, ¿no? Entonces, ese es un tema importante en lo que sí no más hay que tener un buen dominio del inglés, hay que conocer las regulaciones que básicamente también, pues, maneja la FDA porque también hay una serie de categorías de productos, hay que colocar códigos específicos de los productos y ante algún error de un código, definitivamente eso también hace un motivo de lo que vendría a ser, pues, una detención, ¿no? Otra de las cosas también que es importante, ¿no? Es que básicamente, ¿no? La FDA, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden observar dentro de sus publicaciones, ¿no? También no publican lo que vienen a ser las alertas de importación, las alertas de importación por país. En el caso de Perú, hay 26, si no me equivoco, tipos de alertas de importación. Y una de ellas que es muy interesante, sobre todo, pues, aquellas empresas, como les decía, que pueden crear un registro FDA o por ahí alguien les dijo, mira, hay que crearte tu registro, la empresa lo paga, ¿no? Y al final, pues, la empresa ni siquiera participa en ninguna etapa de la cadena alimentaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Como les decía, FDA les manda una carta que quiere hacerles una visita. Muchas veces estas empresas, por temor al leer la carta y ver que en la carta le dicen, usted se ha registrado ante la FDA, usted ha marcado que es una empresa productora, y la empresa resulta que esa dirección es una dirección de oficina. Entonces, la empresa no contesta. Entonces, al no contestar, no, definitivamente, ¿la FDA qué hace? Cuando tú exportas, no, te manda un rechazo, ¿no? Rechaza tu producto y te dice, ¿no?, que ustedes han rechazado el proceso de inspección por parte de la FDA cuando la FDA los notificó para poder venir acá al Perú y visitar su instalación. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no?, porque el crear un registro FDA, como les digo, implica que ustedes posteriormente puedan demostrar ante la FDA de que tienen una posesión física con el alimento. Hay algunos que dicen, bueno, yo tengo un área pequeña, pero sin embargo, pues, también puedo enviar pequeños envíos, pequeñas muestras, ¿no? Y esta, en esta área, pues, las puedo condicionar. Mi producto puede ser un producto, pues, que obviamente, pues, no requiera, digamos, pues, este, condiciones controladas, ¿no? En este caso, condiciones atmosféricas controladas, de temperaturas, de depresión, ¿no? Puede ser que sea un producto comercialmente estéril, un producto sellado herméticamente, ¿no?, que esté en condiciones de temperatura ambiente y yo pueda manipularlo, ¿no? Entonces, tú puedes, ¿no?, quizás alegar eso, pero eso sí vas a tener que demostrar a través de documentos que haces esta pequeña operación, pues, en esa área en la cual tú te has registrado ante la FDA. ¿Ok? Entonces, esos otros puntos también importantes que nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta y lo más importante también, como les comento, para poderlo considerar. Bien, el otro aspecto, ¿no?, como ustedes pueden observar, ¿no?, es lo que justamente les he mencionado, ¿no? No, básicamente, esta ley autoriza a la FDA, ¿no?, en lo que respecta, ¿no?, a lo que sería, pues, la evidencia creíble, ¿no?, de todo envío que realmente, pues, una empresa exportadora haga de un producto, ¿no? O sea, lo que ellos quieren saber es si realmente, pues, esta empresa exportadora es la que está enviando el producto y no un tercero. Porque muchas veces se han dado casos, ¿no?, de que se han tomado registros de FDA de una empresa aparte y han utilizado ese registro para exportar. Y cuando han habido detenciones, esa empresa en ningún momento. Es más, el registro, como les comento, es un tema muy confidencial. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?, hay que saber a quién se le da el registro. De igual manera como para poder acceder a la plataforma, la FDA, que involucra, ¿no?, que uno cree previamente un perfil con su ID, con el password, ¿no?, el ID que obviamente te da la FDA y uno coloca el password. Tiene que tenerlo, pues, una persona, ¿no?, que obviamente, pues, no lo publique. Porque sí se han dado casos que han utilizado cuentas de empresas terceras para poder exportar a los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, pues, esto también muchas veces se exige, ¿no?, de que la FDA, al momento de poder descubrir, digamos, pues, que son exportaciones fraudulentas, que las trazabilidades no son las adecuadas, ¿no?, puede, como se dice, pues, inhabilitar a las empresas y, es más, hasta las empresas que, para ellos, en una primera instancia, la FDA puede decir, tú le has proporcionado, o sea, la FDA para que crea a una empresa que digan, mira, que me han robado mis cuentas. No, la FDA eso no te lo va a creer, ¿no? O sea, la FDA lo que va a hacer, va a inhabilitar a esa empresa que tenía su registro original y, de igual manera, a la empresa exportadora que tomó el registro de un tercero, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esos periodos de inhabilitación incluso pueden ser hasta de cinco años. Y, obviamente, se publican en una página de la FDA que se conoce como el Oasis y poder salir de ahí es todo un trámite. Hay que, digamos, demostrar cinco exportaciones limpias y hay que presentar toda una carta a la FDA para que pueda ser eliminado el sistema, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante. Ya habíamos visto, ¿no?, que prácticamente todo establecimiento nacional o extranjero que participe, ¿no?, en la cadena alimentaria tiene que estar registrado. El registro hoy en día es un registro online, ya no es un registro papel. O sea, te da la opción del papel, pero es un tema que demora. El sistema es un sistema automatizado con el que se trabaja, ¿no? Y otra de las cosas también que es importante. ¿Por qué el registro ante la FDA? Porque, obviamente, ¿no?, el importador, ¿no?, el importador es el responsable en una primera instancia, ¿no?, de poder notificar a la FDA y a la aduana que está ingresando un producto a los Estados Unidos. Entonces, ese ingreso de ese producto conlleva, ¿no?, que a la FDA le digamos quién lo está enviando, ¿no? Entonces, ahí justamente es donde nosotros tenemos que tener en cuenta el control de la trazabilidad, principalmente, pues, de la empresa exportadora, si es que tiene o no tiene una posesión física con el alimento. Entonces, aquí, en la presentación, como ustedes pueden observar, ¿quién se registra? Fabricantes o procesadores, empacadores u operadores de almacenamiento, que eso fue lo que vimos antes en la guía, ¿no? El registro se aplica por instalación física, ¿ok? Ese es otro tema también importante. ¿Qué significa esto? Que si tú eres una compañía, ¿no?, que tú puedes tener 10 direcciones físicas, ¿no? O sea, yo me llamo Vivian Escoto, pero Vivian Escoto tiene 10 direcciones físicas y cada dirección física puede, digamos, exportar. Obviamente, primero tiene que cumplir si es un fabricante, un procesador, un empacador o un almacenador, ¿no? O ese efecto, ¿no?, pegar como mínimo una etiqueta. Entonces, se registran ante la FDA. O sea, obviamente van a existir 10 números de registros ante la FDA para cada instalación física. O sea, no piensen que se registra el domicilio fiscal. Muchas veces hay empresas que les hacen servicios, ¿no? Y a veces yo he tenido oportunidad de poder tratar de manejar esta situación, ¿no? Porque en realidad me dicen, sí, me han creado un registro FDA, pero a mi domicilio fiscal. Y resulta, pues, que el domicilio fiscal no hace nada. Y han estado así exportando. Entonces, yo le digo, mira, yo creo que lo más saludable es que a esa cuenta le des de baja porque te vas a exponer a que la FDA quiera enviarte una carta de visita. Y al ver que tú no haces nada ahí, más bien lo que va a hacer es inhabilitarte, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, que nosotros también tenemos que considerar. El otro aspecto, ¿no? Que también es importante es que esta ley está dividida en cuatro secciones, ¿ok? La primera sección, que obviamente es la sección del registro de instalación conocida como la sección 305, ¿no? Hace mención a todo el proceso, ¿no? En el cual involucra, ¿no? Primero desde la creación de un perfil y completar todos los pasos que te pide la FDA para poder generar el registro. Eso ya nosotros vamos a ir viendo. No voy a hacer todo el manejo del registro porque no demoraríamos más o menos como unas tres horas, ¿no? Porque también hay otros requisitos, ¿no? Pero sin embargo he tratado de colocar, digamos, las diapositivas más impactantes dentro de los pasos. Pero como les comento, ¿no? En la página del Minisetour hay una guía, ¿no? Que es una guía que yo elaboré y que básicamente me comprometo entregarle el link a Claudia, ¿no? Para que Claudia también esa guía la pueda subir. Aunque también está en la página de Exportemos, ¿no? Que también ahí ustedes la pueden descargar, ¿no? Luego tenemos la sección de la notificación previa para embarques de elementos importados, que se conoce como la sección 307, ¿no? Entonces esa sección también, vamos a hablar de la importancia de la misma, tenemos la sección de detención administrativa. Y ese es un punto importante, ¿no? Porque cuando normalmente una empresa es detenida, muchas veces, pues, no sabe cuáles son los procedimientos. Y cuando FDA, digamos, te notifica ante una detención, lo primero que hace es mandarte una nota, digamos, de detención, ¿no? Esta nota de detención, obviamente, pues, te permite en un tiempo determinado que tú puedas apelar ante algunos incumplimientos, digamos, pues, que FDA, ¿no? Ha, digamos, pues, este observado dentro de lo que vendría a ser el producto importado. Esa nota de detención es importante contestarla, ¿no? Sobre todo porque muchas veces también te pueden dar la opción de que tú puedas levantar algunas no conformidades y, obviamente, el producto puede ingresar. Hasta, incluso, hasta un reetiquetado, se han dado casos, ¿no? Yo he podido, por ejemplo, he podido participar mucho en algunos procesos de reetiquetado que, obviamente, hemos podido realizar a través de estas notas de detención. Pero cuando uno, digamos, la nota de detención la envía a la FDA y la FDA no la cree conforme, te envía una nota de rechazo. Esa nota de rechazo, obviamente, implica, pues, que el producto definitivamente no puede quedarse en los Estados Unidos y te dan un periodo de tiempo para que te lo lleves. En caso que no lo reimportes, ¿no? FDA se ve obligado, ¿no? A destruir el producto y ya el importador o el exportador son los responsables del pago de la fianza y, adicionalmente, del pago de la destrucción del producto. Allá las multas son muy altas, ¿ok? Entonces, esta sección 303, ¿no? Obviamente, es muy importante, sobre todo que uno la pueda también revisar, ¿no? Sobre todo porque te da muchos modelos de cartas de comunicaciones, ¿no? Porque hay formatos de cartas en las cuales, pues, uno tiene que inscribir, ¿no? A la FDA. Luego tenemos la sección 306, ¿no? Que hace mención a lo que sería el mantenimiento de inspección de registros de alimentos. ¿No? Cada empresa, obviamente, maneja, digamos, pues, sus controles, ¿no? De registros. Es importante, sobre todo, pues, que para los temas de visitas que pueda realizar la FDA, tener toda la documentación, ¿no? Digamos, pues, cumplimiento a sus buenas prácticas. En algunos casos, por ejemplo, para lo que son los alimentos hidrobiológicos y los jugos, que es obligatorio al tema del HACCP. Manejar todo el programa de trazabilidad. Ustedes saben, por ejemplo, que hay muchos productos que a partir del 26, del 20 de enero, más o menos del 2026, ya se inicia una nueva regla dentro de la ley de no cuidar los alimentos, que viene a ser todo el sistema de control de trazabilidad. Y hay una serie de productos que van a tener que implementar sus programas de trazabilidad para poder ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un webwinder, incluso, también, dentro de todas las publicaciones que maneja FDA. Y es importante, ¿no? Que uno eso también lo pueda tener en cuenta. La FDA no te va a decir el formato de registro que tú vas a hacer, ¿no? Acá lo que ustedes tienen que demostrar, ¿no? Que ante una visita o en su efecto alguna comunicación electrónica, que puedan tener por la FDA, ustedes tengan la documentación, ¿no? Digamos, actualizada y que, obviamente, pues, se puede evidenciar toda la trazabilidad, digamos, del producto que se está exportando. Entonces, ese es un punto, digamos, también importante, digamos, pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En lo que respecta, ¿no? A lo que sería, en este caso, la guía, ¿no? Que es una guía que ustedes ahí pueden visualizar, ¿no? Básicamente, pues, a través de la página del MinCetur, ¿no? Y que ustedes, obviamente, puedan, digamos, pues, descargar, ¿no? En este caso, pues, la guía. No sé si, por favor, me confirman si es que se logra ver, porque creo que he pasado otra pestaña. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Se llega a ver? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Entonces, en la guía, ¿no? Que yo desarrollé, ¿no? Que está publicada, ¿no? Es una guía del año 2019. Ahí ustedes incluso van a poder observar, ¿no? Una pequeña introducción y, obviamente, pues, el paso a paso, ¿no? Para que las empresas puedan registrarse, ¿no? Que, obviamente, también, digamos, pues, está tan igual como maneja el tutorial la FDA, digámoslo así, ¿no? Ya yo he sido un poco más didáctica porque, obviamente, yo, por ejemplo, que tengo mi registro ante la FDA, no he podido colocar, digamos, pues, también una serie de capturas de pantalla, ¿no? Sobre todo como para que ustedes puedan ir manejando una continuidad, ¿no? Y puedan ir creando, pues, su registro, ¿no? Y también, ¿no? También he hecho algunas traducciones, ¿no? Sobre todo, pues, en ciertos tipos de accesos, sobre todo como para que ustedes también puedan esto tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí en la presentación, ¿no? Que, obviamente, este, tenemos, ¿no? Yo, justamente, he indicado cuál sería la plataforma de acceso para poder manejar el registro de la instalación. Esa plataforma de acceso nos va a llevar directamente a la página de la FDA a la opción de poder registrarse. Como les comenté, el registro es gratuito, ¿no? Lo que sí hay una serie de requisitos. El primer requisito no es que ustedes cuenten con un representante en los Estados Unidos. Para la FDA, ese representante se llama agente. O sea, no es el agente aduanero, ¿ya? Eso que quede bien claro. El agente no, obviamente, puede ser tu propio cliente, siempre y cuando tú seas una empresa que también solamente le exportes a él, porque, obviamente, él va a avalar tu registro, ¿no? No creo que hayan clientes, pues, haya importadores que avalen cuando una empresa exportadora no necesariamente le exporte a él, ¿no? Entonces, eso, en realidad, la FDA no va a intervenir en el contrato que tú puedas tener con el agente, ¿no? Hay empresas que ofrecen servicios de agente que, obviamente, cobran, ¿no? Y te dan un representante en los Estados Unidos por un año. Y eso tiene un costo. Pero, como les comento, ustedes pueden designar directamente a su agente. Puede ser un cliente, puede ser un amigo, puede ser un familiar, pero que tenga una residencia mínima en los Estados Unidos y, lo más importante, que evidencie una actividad comercial, ¿no? Porque si dices, ¿sabes? Le voy a decir a mi primo, pero mi primo no tiene nada que ver con el comercio. Entonces, definitivamente, eso tampoco la FDA, cuando comience a indagar, ¿no? Estamos poniendo más bien en riesgo al primo, ¿no? Entonces, es importante que cuando uno designe a un representante, allá en los Estados Unidos, tiene que demostrar una actividad comercial, ¿no? Obviamente, otra de las cosas también que es importante, ¿no? Es que si ustedes se registran como establecimientos, ¿no? Ya no van a requerir un registro nuevo, a menos que esa instalación física se dé de baja y ustedes se muden o, a su efecto, haya un cambio de dueño. ¿Qué significa un cambio de dueño? Bueno, cuando uno ingresa a la página de la FDA, ¿no? Uno primero crea un perfil, ¿no? Uno al crear un perfil, obviamente, ese perfil, la FDA te va a dar un número de ID. Y ese ID se va a relacionar con el correo electrónico que ustedes han inscrito. Obviamente, pues, ese correo electrónico va a ser del representante que va a ser, digamos, como el que va a gerenciar la cuenta. A veces es el mismo dueño de la empresa o a veces puede ser una persona de mucha confianza que la empresa haya determinado. O si en el caso es una empresa tercera, ¿no? Que cree registros FDA, ese perfil obviamente es de la empresa tercera que no se los va a dar tampoco a ustedes, ¿no? Que en realidad eso también no te va a permitir, ¿no? De que tú puedas gerenciar tu propia cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Yo puedo contratar un tercero y que él me gerencie mi cuenta, él crea el ID o, en su efecto, yo solicito el ID, los accesos a la misma página de la FDA y yo mismo gerencio mi cuenta, ¿ok? O en su efecto, yo le puedo dar a una persona de confianza de mi empresa, ¿no? Para que genere el acceso, ¿no? El ID, obviamente queda la FDA con el password y se pueda ir manejando toda la información interna. Entonces, a eso se refieren también con un tema de cambio de dueño. O sea, yo no puedo decir, ya no quiero este registro FDA, lo anulo y sigo utilizando ese correo electrónico porque ese correo ya está amarrado a un ID, ¿no? A un ID, un perfil. Entonces, vas a tener que tener otro correo electrónico. No, entonces, ese es un punto. El otro punto también es que, ¿qué es lo que ocurre si en caso ustedes tuvieran varias casas matrices? Y resulta, pues, de que esas casas matrices ustedes quieren fusionarla en una sola, ¿no? Obviamente, pues, se tiende a hacer a veces eso. Y que inicialmente cada casa matriz, digamos, cada instalación física, pues, tenía su propio registro ante la FDA. Ahí lo que le vas a pedir, ¿no? Es que si se fusiona, obviamente la fusión tiene que estar en un solo lugar físico. No podemos hablar de una fusión y que hayan diferentes instalaciones en diferentes direcciones físicas. O sea, si te fusionas, ¿en qué dirección física se van a quedar las empresas fusionadas? Entonces, lo que se hace es cancelar el registro de todas las instalaciones que se han fusionado y, obviamente, se crea un registro nuevo para la instalación física, ¿no? Que, obviamente, va a representar a las empresas fusionadas, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante, ¿no? Digamos que está comprendido dentro, ¿no? De el registro de instalación. El registro de la instalación, como ustedes pueden observar, ¿no? Muy independientemente de lo que vendría a ser la creación del perfil, el ID y el password, está comprendido por 13 pasos. Cada paso, obviamente, no te va a ir diciendo la información, te va a ir pidiendo una serie de informaciones. Cada paso, digamos, va a ser un prerequisito del siguiente. Yo no puedo avanzar un paso si es que no he completado el anterior, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante, digamos, que nosotros podemos tener en cuenta. El primer paso es que tú indiques qué tipo de registro vas a querer, o un registro nacional, o un registro extranjero. En el segundo paso, ya corresponde al registro de la instalación donde, digamos, pues, se maneja la actividad de la cadena alimentaria. El tercer y cuarto paso corresponden a informaciones adicionales, direcciones que puedas tener. A veces hay empresas que dicen, ok, la planta la tengo, por ejemplo, pues, en Lurín y en Lima tengo las oficinas. Entonces, la sección 3 y 4, ¿no? Ustedes pueden colocar, digamos, pues, las oficinas, ¿no? O algunas compañías de soporte. Pero el que manda, en realidad, viene a ser la sección 2. Porque esa información que tú coloques en la sección 2 tiene que estar, digamos, pues, demostrada que corresponde a lo que vendría a ser, pues, el registro ante la FDA. ¿No? La sección 5 corresponde a la información de contacto que ustedes ya pueden decidir si son ustedes o puede ser su representante o algún tercero. ¿No? La sección 6 son los nombres comerciales. Hay que tener en cuenta, ¿no? De que cualquier país que uno normalmente puede exportar, hay empresas que muchas veces, pues, registran sus marcas comerciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Perú hacemos el registro ante el Indecopy por un tema de protección de marca. Entonces, Estados Unidos también maneja un sistema de protección de marca que es el trademark, ¿no? Que eso es muy independientemente. Entonces, si ustedes ingresan con una marca ya previamente registrada, ustedes la pueden agregar en esta sección. La sección 7 correspondería básicamente a todos los datos del representante en los Estados Unidos que ustedes han designado, ¿no? La sección 8 corresponde, pues, a los periodos operacionales. A lo mejor eres una empresa que produces todo el año o produces por temporadas. Entonces, uno va seleccionando, ¿no? Quizás yo digo, ok, yo produzco de enero a marzo, de ahí puedo estar produciendo de agosto a septiembre por estaciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden seleccionar, ¿no? Si en el caso manejan estaciones o en su efecto manejan de manera anual. La sección 9 no, obviamente, pues, estaría indicada en este caso, pues, digamos, por una serie de categorías que, bueno, obviamente ya se han considerado como la 9A y 9B, ¿no? En este caso, ¿no? Que hacen mención, ¿no? A los tipos principalmente, pues, de establecimientos que ustedes van a determinar, ¿no? En este caso, pues, uno dice, bien, yo quiero registrarme como una empresa para alimentos de consumo humano o para alimentos de consumo animal. Y cuando ya estés, ingresan a las categorías, ¿no? Ya ustedes determinan a qué categorías estarían, digamos, marcando, ¿no? Tanto para consumo humano y consumo animal, que sería la 10A y la 10B. Ya la sección 11, ¿no? Obviamente, corresponde, pues, a los datos, como dice ahí el propietario, operador o agente en el cargo. ¿Quién es el responsable? Obviamente, del registro. Lo ideal es que ese responsable sea el mismo, ¿no? Que creó su perfil, el ID, ¿no? Sea el mismo. Porque básicamente, pues, a través de ese correo, toda la información por parte de la FDA le va a llegar, ¿no? La sección 9 es una declaración de inspección en la cual ustedes tienen que marcar que sí están de acuerdo, que puedan recibir visitas por parte de la FDA y que obviamente contesten, ¿no? Estas cartas de invitación, que fue lo que vimos, ¿no? En la pestaña de la alerta de importación, en la cual, obviamente, si ustedes no contestan la carta y luego planean exportar, la FDA va a detener sus productos porque ustedes se han denegado a la inspección previa. Y a la sección 13 corresponde lo que vendría a ser, pues, la declaración jurada. ¿No? Entonces, esa declaración jurada hace mención de que toda la información que ustedes han colocado es una información, ¿no? Digamos, pues, verídica, ¿no? Y sobre todo que ustedes puedan salvaguardar lo que vendría a ser la información en sí. Entonces, estas secciones, pues, hay que llenarlas, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver el acceso para poder generar lo que vendría a ser, pues, el registro ante la FDA, ¿no? Primero, como les decía, hay que crear un perfil, ¿no? Antes de iniciar lo que sería el registro. Si en el caso de que ustedes no tuviesen un perfil, ¿no? Obviamente, pues, hay que crear una cuenta nueva, ¿no? Esa cuenta nueva, pues, les va a solicitar una serie de informaciones. Una vez que ustedes generan la cuenta nueva, ¿no? Hacen un submit, ¿no? Un registro y automáticamente a su correo les va a llegar el ID. Ya previamente ustedes han colocado el password. Y, bueno, una vez que ustedes tienen eso, ¿qué hacen? Vuelven a acceder, ¿no? Ya teniendo su ID que les ha dado la FDA, el password que ustedes lo han colocado al momento de crear el perfil, pero ya acceden acá donde dice Logging. Ahora, cuando ustedes acceden, la FDA, ¿no? Ya a partir del año pasado, ha creado una opción de autentificación. Esa opción de autentificación, ¿qué significa? De que cuando ustedes ingresan con el ID y con el password, automáticamente la FDA manda un correo a ese, digamos, mail que ustedes registraron para el perfil, para poderse asegurar, sobre todo, por un tema de protección de la empresa, si realmente es la empresa la que está accediendo, ¿no? Porque, como les comentaba, se han dado muchos casos de que las cuentas han sido sustraídas por terceros y se han utilizado para exportaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me roban la cuenta, ¿no? Vamos a imaginarnos y utilizan mi ID y mi password para entrar y comenzar a hacer toda la operación, ¿no? De registro de productos para sus exportaciones. Y yo ni enterada, pero ellos al momento de acceder, ¿no? A mí me va a llegar el correo y yo voy a dar la conformidad, ¿no? Porque obviamente me van a mandar un código de acceso, ¿no? Y ese código de acceso, la FDA, va a pedir que se coloque. Entonces, quien te ha sustraído la cuenta, al no tener el código de acceso, nunca va a poder entrar, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que, por ejemplo, ha creado la FDA, ¿no? Por un tema de protección. ¿Ok? Una vez que ya uno ingresa, ¿no? Obviamente, ustedes van a observar, ¿no? Básicamente, ya hemos creado el perfil y una vez que ya nos logueamos, vamos a tener acá una serie de programas en los cuales, pues, las empresas van a marcar. Obviamente, el primer programa es el registro de instalación, ¿no? También, si tú eres una empresa que elaboras, ¿no? O tercerizas y tienes una actividad mínima, ¿no? En alimentos, por ejemplo, de tipo alimentos conservados, ¿no? Conservas en vidrio, jalata, bolsas retortables, pero que tengan esterilidad comercial, ¿no? Por ejemplo, que sean, pues, alimentos acidificados, de baja acidez. Entonces, ustedes también marcan esa opción, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes. Y ya más abajo, por ejemplo, también hay opciones, ¿no? De los programas de la ley de inocuidad que también uno puede seleccionar. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios, bueno, eso todavía no ha llegado acá al Perú, pero, por ejemplo, también hay laboratorios que pueden pedir ser acreditados ante la FDA, ¿no? Digamos, pues, para poder controlar los productos que salgan del país exportador. Y ya más abajo también tenemos la opción de lo que vendría a ser, pues, el famoso prior notice, ¿no? Como les comenté, la notificación previa que la puede hacer el importador o, en su efecto, la puede hacer el exportador o la puede hacer un agente, pero una primera instancia la tiene que hacer el importador, ¿no? Entonces, todas esas opciones nos van a permitir a nosotros que podamos, digamos, pues, acceder, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, importante para que nosotros también podamos tener en cuenta, ¿no? Recuerden, ¿no? Como les decía, que uno ingresa, ¿no? Y automáticamente, pues, tiene que manejar el sistema del logueo para poder ingresar a lo que vendría a ser la plataforma de la FDA. Si por A por B uno se olvida el ID, ¿no? Tiene la opción, ¿no? Digamos, pues, de poder solicitarlo a la FDA. O si te has olvidado el password, bueno, obviamente, ¿no? Para olvidarte el password, vas a tener, pues, que mandarle también, ¿no? Digamos, pues, un forgot password a la FDA. Te mandan un password temporal, pero te van a pedir que lo cambies. No puedes quedarte con ese password temporal porque también si no, no vas a poder tener acceso, ¿no? Al registro. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya uno ingresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos accediendo, ¿no? Digamos, pues, a la opción del registro de instalación alimenticia, ¿no? Al momento de ingresar, vamos a tener acá, pues, una serie de consultas, programas que nosotros también, pues, vamos a ir marcando, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver el tema al final de lo que vendría a ser, pues, el prior notice, ¿no? Que puedan manejarse. Ok. Este de acá, por ejemplo, viene a ser el perfil, ¿no? Que en este caso, bueno, he protegido algunas cosas, ¿no? Esto es lo primero que uno crea y, es más, FDA automáticamente te manda a tu correo y, de igual manera, al momento de terminar la creación del perfil, ese número de ID es el número de acceso, como les comentaba, que es muy importante, sobre todo, pues, como para que ustedes puedan acceder, ¿no? Una vez que ya han accedido, bueno, se loguean y ya, si ustedes observan, ahora pueden ver, ¿no? Miren la diferencia. Antes no las teníamos marcadas, ¿no? Porque nosotros obviamente hemos hecho la marcación aquí. Cuando ustedes han ingresado, ¿no? Acá ustedes tienen que marcar. Y ya una vez que ustedes marcan, ¿no? Automáticamente, ya que están logueados, ya queda marcado. Al quedar marcado significa de que ustedes van a poder aplicar el registro, ¿no? Si no está marcado, no vas a poder aplicar el registro, ¿no? Entonces, ahí una vez que ingresan, por ejemplo, al registro de instalación alimenticia, ¿no? Aquí van a poder observar una serie de módulos y aquí van a encontrar la opción de que sería el registro de la instalación alimenticia. Entonces, ese registro de instalación alimenticia, ustedes van a ingresar, ¿no? Vean, también tienen opción de actualizaciones, cancelación de registros, ¿no? Y también tenemos también otras operaciones que van a estar, digamos, pues amarradas al momento de lo que sería la generación del registro, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, pues que uno maneje bien y sobre todo, pues el paso a paso, ¿no? En la sección 1 obviamente hay algunas preguntas, las he traducido sobre todo como para que ustedes puedan ver, porque la FDA te hace una serie de preguntas sobre todo como para que ustedes puedan corroborar, ¿no? Y sobre todo a conciencia si realmente requerimos o no requerimos el registro. Como les digo, no, esto es un tema de responsabilidad. No podemos crear un registro mientras que nosotros, pues, quizás no tengamos ninguna posición física y lo que se trata acá es que ustedes por lo menos tengan algún tipo de operación mínima, ¿no? Es más, la última pregunta, por ejemplo, te dice, toma posición física de los alimentos. Si te pones que no, te van a decir, usted no requiere un registro, ¿ok? Y bueno, obviamente ya en la sección 1 ustedes van a tener que indicar si son una empresa para poder solicitar un registro nacional. Eso sería para el caso de los estadounidenses o un registro extranjero, un foreign registration. Y luego viene una serie de preguntas, sobre todo si en el caso que quizás a veces ha pasado, aquellas empresas que pudieron haber tenido un registro hace muchos años, ¿no? Y quizás no lo recuerdan. Entonces, si es así, tú puedes marcar que sí has tenido un registro antes, sobre todo como para que la FDA, sobre ese registro, ¿no? Tú puedas seguir trabajando. Quizás no lo recuerdo. Bueno, si no lo recuerdas, vas a tener que terminar toda la operación y ya al final la FDA te va a decir, mira, tú ya tenías un registro y estás pidiendo uno nuevo. Entonces, para eso ustedes van a tener que buscar el mecanismo, sobre todo como para poder acceder a FDA, ¿no? Y lo más importante, pues, para poder acceder a ese registro, tener ese ID, tener ese password. En caso que no lo tengan, van a tener que mandarle una carta a la FDA, porque eso me pasó con una empresa. Y la FDA, bueno, te va a pedir una serie de documentos, una serie de sustentos, sobre todo, pues, como para que te pueda dar el acceso y tú puedas ingresar al portal de ese registro antiguo. ¿No? A veces también eso es complicado. Pasa en algunas empresas que contratan a un tercero, un personal, alguien renuncia, quizás no renuncia en buenas condiciones. Y ahí a veces vienen los problemas, ¿no? Porque definitivamente, pues, este, pueden alterar los registros. Pueden cambiarte los password, pueden hacer muchas modificaciones. Por eso que hay que tener mucho cuidado al momento, digamos, pues, de delegar a un profesional responsable, ¿no? Para estos temas de registros. En la sección 2, como les comenté, ya iría a toda la información. Ustedes pueden ver en la parte superior, ¿no? Prácticamente cómo se va manejando toda la operación de registros, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Hoy en día, FDA trabaja con Dance Brands Street. El Dance Brands Street es un sistema, digamos, de informativo, en las cuales se asigna un código, ¿no? Como un robo universal para las empresas que en la práctica comercial, ¿no? Es poder verificar si la empresa maneja un buen historial crediticio, ¿no? FDA, más que nada, lo que hace es, como Dance se amarra a las superintendencias tributarias, como, por ejemplo, acá en el Perú con SUNAT. Entonces, obviamente, yo al colocar esta dirección y al colocar el número de Dance, que esto obviamente hay que pedirlo a Dance, ¿no? Estos trámites hay que hacerlos. Yo, por ejemplo, hago estos trámites de Dance para las empresas, ¿no? Ese Dance se amarra a la ficha RUC de la SUNAT. Se dan cuenta porque ellos verifican por SUNAT, alcánzame la ficha RUC. Entonces, obviamente, ellos van a ver, sí, efectivamente, esta empresa está pidiendo su registro FDA. Ese registro FDA está en su ficha RUC de SUNAT y, obviamente, eso se va a amarrar con un código de Dance. Y, adicionalmente, el código de Dance también va a servir para qué. Si tú eres una empresa exportadora y tú, esta dirección que estás registrando, también es tu dirección comercial, ¿no? Obviamente, ese número de Dance va a servirle al importador. Obviamente, el importador también tiene que tener un código de Dance para poder desaduanar. Si tú eres una empresa que exportas y no tienes ninguna posesión física con el alimento, no requieres FDA, registro FDA, pero sí tienes que tener tu número de Dance, ¿no? Para que puedas facilitar el desaduenaje ante la FDA por parte del importador. ¿Ok? Ese es un punto que se tiene que hacer. No podemos crear un registro FDA si no tenemos el código Dance. Esto de acá ya se está haciendo desde el año 2020. ¿Por qué? Porque muchas veces se creaban registros con direcciones ficticias. Entonces, FDA trabaja de la mano con Dance, Dance trabaja de la mano con SUNAT, ¿no? Acá en el Perú o con las SUNAT de otros países. Y ahí se puede visualizar definitivamente, pues, si es que la dirección le corresponde a la empresa o no que está solicitando. ¿No? Bueno, esta es la sección 7. Ya, como les digo, he tratado de capturar algunas pantallas con respecto al tema de la gente. Como les decía, este tema de la gente es un tema básicamente, pues, de información, pues, que deben de manejar las empresas. Sobre todo, teniendo en cuenta que la FDA no va a intervenir en la asignación que una empresa que quiera tener un registro. No, en este caso, una empresa extranjera. Las empresas nacionales en los Estados Unidos no requieren de agente porque ellos son los mismos estadounidenses. Se dan cuenta. Pero en el caso de empresas exportadoras, empresas extranjeras, sí tienen que designar, ¿no?, a una persona, como dice ahí, que resida y que tenga un domicilio de negocios. ¿No? O sea, que tenga y que evidencie una actividad comercial en los Estados Unidos. Muchas veces dicen, ah, pero yo tengo una prima que estudia en los Estados Unidos. Ok, y tiene su green card. No, eso no tiene nada que ver. Como les digo, no, tiene que tener, ¿no?, mínimo residencia. Mínimo residencia y que obviamente demuestre actividad comercial en los Estados Unidos. La persona, para la FDA, se define como un individuo, un partnership, por ejemplo, una sociedad, una asociación o una corporación que uno pueda tener. No, es más, hay muchas empresas exportadoras que crean sus propias empresas allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, una LTD, una LLC, ¿no? Y obviamente pueden utilizar esas empresas. Obviamente tienen que tener dirección física. No pueden ser casillas postales. No, tienen que tener dirección física en los Estados Unidos para poder, digamos, pues, ser los representantes ante el registro en FDA de la empresa exportadora. Ok, estas son algunas obligaciones, ¿no?, obviamente, pues, del agente, como le dice la FDA, que sería el contacto, ¿no?, es el que se va a registrar en la sección 7, ¿no?, es, como dice, actuar como enlace, ¿no?, de la comunicación entre la FDA y las instalaciones extranjeras, ¿no? El FDA aceptará los registros presentados por el agente en nombre de la instalación extranjera. Por ejemplo, si hubiese una detención, algún tema que FDA quisiera comunicar a la empresa exportadora, lo va a hacer a través de este representante, ¿ok? Entonces, ese es un punto, digamos, importante, ¿no?, que sobre todo también tenemos que considerar. En la sección 7, obviamente, también hay otras obligaciones. Como dice acá, el FDA recomienda que la gente y la entidad extranjera firmen un contrato escrito, sobre todo en el caso, pues, de que una empresa quiera contratar los servicios quizás de alguna empresa consultora y esa empresa consultora le asigne a un representante de los Estados Unidos. Entonces, es importante, ¿no?, que la empresa exportadora, sobre todo porque también se han dado casos de que han pagado empresas consultoras, ¿no?, un montón de plata y luego ha habido una detención y resulta, pues, que a esa persona que se ha colocado en los Estados Unidos, que es la que ha recibido la información por la FDA, imagínense, ¿no?, yo he tenido casos que han recibido las cartas de detención y nunca se han contestado porque esa persona, como agente de los Estados Unidos, nunca le comunicó a la empresa exportadora peruana, por ejemplo, en el caso de acá de Perú, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, sobre todo, si es que no conocen a esa persona, no es una persona de confianza, cuando hablo de persona, no me refiero a persona o individuo, también puede ser una sociedad, como les decía, puede ser una empresa ya, ¿no? Entonces, quien ustedes asignen o que les recomienden una asignación, si ustedes están pagando por un servicio, establezcan un contrato con responsabilidades de ese agente, ¿ok? La instalación extranjera no deberá presentar a la FDA una copia de este acuerdo. O sea, el acuerdo, obviamente, no de responsabilidades, es entre la empresa exportadora y el agente, ¿ok? Si un agente registra una instalación sin la previa autorización de esta instalación, ¿no? Miren qué importante, porque también muchas veces ha pasado eso, el FDA lo va a considerar el registro como una declaración falsa. Se dan cuenta, o sea, un agente no puede hacer un registro de instalación, ¿no? O sea, ese es un tema importante. Lo ideal es de que cada empresa pueda generar su registro o si tú contratas a un tercero, ese tercero te lo haga, pero no lo puede hacer el agente, ¿no? Y otra de las cosas también que es importante es que el FDA solamente permite un agente por instalación extranjera, ¿ok? En el caso de que si tú tuvieras varias instalaciones físicas, ¿no? Tu agente sí puede entrar ahí a cada una de tus instalaciones físicas. Se dan cuenta, pero él como agente no puede ir a diferentes instalaciones que sean de diferentes empresas. A eso nos referimos, ¿no? Porque yo tengo casos acá, por ejemplo, de muchas empresas que tienen varias fábricas, ¿no? Y obviamente el agente entra a cada una de esas direcciones físicas. Pero ese agente ya no va a poder participar, ¿no? Digamos, para otros registros, ¿no? También se han dado casos que la FDA eso lo rechaza. Obviamente los agentes, ¿no? Cuando se llena toda la sección 7, ¿no? También esto no es que el agente sea de por vida. Las empresas también pueden solicitar el cambio de reasignación de agente, ¿no? Obviamente los agentes muchas veces también tienen un número de ID, o sea, se registran ante la FDA como agentes, ¿no? Y ellos incluso te pueden decir, ok, con mi número de ID automáticamente se da, se jala toda la información. O en su efecto, si ustedes quieren registrar a un agente nuevo, ¿no? Quieren reasignar, ¿no? Luego, eliminan, editan el registro FDA y comienzan ustedes a colocar los datos de esa persona nueva, ¿no? Ahora, la finalidad de hacer esto conlleva, sobre todo, que cuando ustedes ya envían todas las secciones llenas a la FDA, el agente va a recibir un correo. Un correo, sobre todo, si es que él confirma representarlos, ¿no? O sea, si él confirma representarlos y si es así, la cuenta se activa, ¿no? Si él no quiere, él no está de acuerdo, porque muchas veces hay empresas que dicen, bueno, voy a ponerlo, y creen que porque llenaron todos los pasos que tienen su registro. No es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. He tenido la oportunidad de dos empresas que incluso también a veces que hacen, colocan el nombre de un extranjero y ellos colocan un correo de la misma empresa peruana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque en realidad también si es que ya tú tienes mucha comunicación, porque a veces hay agentes que te dicen, mira, yo no tengo tiempo de contestar los correos que pueda mandar la FDA, entonces, por favor, pon un segundo correo. Bueno, si tú lo pones, no es el segundo correo, y esta persona está aceptando ser el agente, perfecto. Ahí no va a haber ningún problema, pero no se puede poner el nombre de una persona y yo que diga, ay, voy a poner un segundo correo, pero estoy poniendo el nombre de una persona de afuera con tal de yo tener mi registro en FDA, porque obviamente la FDA, ¿qué va a hacer? Tardo o temprano, no, se va a comunicar con esa persona, no le va a escribir por ese correo. Hay muchas maneras, las agencias sanitarias que se pueden comunicar, así como nosotros tenemos, por ejemplo, acá las páginas blancas de Telefónica, que son las direcciones, ellos también tienen todo un tema de registro de las personas que viven en los Estados Unidos o de las empresas. Entonces, obviamente, eso también conlleva un riesgo, ¿no? Por eso, si ustedes ponen a un representante y ese representante no tiene tiempo de contestar correos y ustedes colocan un segundo correo de ustedes mismos como alternativo, diferente a su perfil, diferente a la sección 2, ¿no? Para que ustedes estén al tanto de toda la comunicación, es importante que eso tú lo dejes por escrito, ¿no? Con tu agente, ¿no? Que obviamente él ha aceptado formar parte en representarte, ¿ok? Entonces, ese es otro punto, digamos, que también se tiene que considerar. Bien, entonces, bueno, obviamente, cuando comienza uno, pues, a llenar todas las secciones, incluso también te da la opción de que tú puedas ir salvando por paso cada una de las etapas de llenado y luego tú posteriormente también puedas decir, bueno, voy a llegar hasta acá, ya mañana continúo y puedas completar tu borrador, ¿no? El sistema también te da una opción de que tampoco uno llene y diga, ya tengo que mandar a la FDA, sino que ustedes también pueden guardar, ¿no?, este borrador. Puedes volverlo a abrir, ¿no? Y ya puedes ir continuando con tus siguientes pasos. Por ejemplo, este es el paso de las categorías de alimentos. En este caso, estas son las categorías de alimentos para consumo humano. Como les decía, también hay categorías de alimentos para consumo animal, ¿no? Acá ustedes no van a encontrar su producto específicamente. Lo que tienen que hacer acá es ver su producto en qué categoría cae. Y sobre eso ustedes marcan la categoría, ¿ok? Hay una serie de categorías, como les digo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, me ha pasado empresas que no están en ninguna categoría, como, por ejemplo, empresas pesqueras, en las cuales, pues, tienen una actividad mínima en el barco pesquero. Quizás ellos pescan, ¿no?, y obviamente, pues, están haciendo una pequeña buena práctica, ¿no?, en la cual el producto, pues, lo acondicionan en hielo y sal, ¿no? Ya tienes una posesión física con el alimento. Entonces, en ese caso, ustedes sí tendrían que indicar. Somos un barco que nos dedicamos a pescar. No voy a registrar el mar ante la FDA, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay algunas excepciones que uno pueda colocar, ¿no?, si en que no encaja en alguna de las categorías. Hay que tener en cuenta que las categorías son muy precisas, ¿no?, porque también uno tiene que considerar que si tú marcaste una categoría, vas a decir qué actividad tienes en esa categoría. Por ejemplo, ah, OK, yo marqué productos del cacao. Muy bien, yo soy etiquetador, soy procesador. Entonces, eso también va a ser importante, sobre todo como para que ustedes, al momento de seleccionar la categoría, se les abre una ventana y ustedes puedan marcar la actividad que tienen en esa categoría. OK, de igual manera, ¿no?, ahí ustedes pueden ver en el caso de alimentos para consumo animal, lo mismo va a hacer, seleccionan la categoría y después, posteriormente, seleccionan la actividad que realizan sobre esa categoría, ¿no? Otro de los puntos, ¿no?, que es importante, sobre todo, es que muchas veces uno puede tener una categoría, pero no sabe si realmente encaja en esa categoría, ¿no? A veces uno dice, mira, yo hago una bebida, pero no sé si encaja en un tema de jugos, puede encajar quizás, pues, en un tema de cócteles, ¿no? Entonces, FDA tiene, ¿no?, una regulación, ¿no?, del título 21, porque 21 es el título que maneja, por ejemplo, FDA, y dentro del Código de Regulación Federal, ¿no?, se encuentra la sección 170.3, parte N, en la cual ustedes pueden ingresar y lo más importante que eso les va a permitir que ustedes, en caso que no conozcan su categoría, puedan ingresar a la herramienta de construcción del código del producto. Entonces, acá ustedes pueden ir seleccionando la codificación del producto y esa codificación del producto es la que también, posteriormente, te va a servir para lo que es la notificación previa, ese código que también se le tiene que crear al producto. Pero eso también te va a servir, sobre todo, como para que ustedes, ¿no?, digamos, puedan, ¿no?, marcar y lo más importante, pues, seleccionar la categoría adecuada del producto. ¿OK? Eso también son puntos importantes, digamos, pues, que nosotros también tenemos que considerar. También está la sección 10, como les decía, ¿no?, en la cual es muy importante que ustedes seleccionen, ¿no?, quién va a ser el encargado de gerenciar la cuenta. Porque, obviamente, pues, lo ideal es que ese encargado, pues, sea, digamos, pues, la persona que está registrada en la sección 2, ¿no?, el correo electrónico y que adicionalmente también sea ese correo electrónico del perfil, ¿no? Pero en el caso de que no sea ninguno, que ustedes le leen a alguien, entonces, obviamente, esa persona que ustedes coloquen o esa empresa van a tener que llenarla acá. En algunos casos, quizás ustedes pueden decir, ¿no?, que la persona de contacto, ¿no?, o el responsable o el operador de, digamos, a cargo del registro puede ser incluso también muchas veces el agente, ¿no?, en la sección 7. Entonces, toda la comunicación va a recibirse, digamos, pues, a través del agente. Ya aquí en la sección 11 pueden ustedes observar lo que sería la declaración de inspección, ¿no? Como les digo, este es un punto importante y tienes que marcarlo. Si no lo marcas, no puedes pasar a la sección 12. Como ya les había mencionado, cada sección siempre va a ser per requisito de la siguiente. ¿Ok? Puedo retroceder, sí, puedo editar también, pero no puedes avanzar una sección si es que no has completado previamente la anterior. Una vez que ustedes han llenado esto, ¿no?, ya colocan el nombre del registrante. Lo ideal es que ese nombre del registrante, pues, no, es más, te va a dar dos opciones. Yo, por ejemplo, cuando creo registros ante la FDA, no, yo me coloco como un individuo que soy autorizado por parte de la empresa. Pero si es el mismo empresario, el dueño, el representante de su empresa que se ha registrado, obviamente ahí ustedes pueden ver, se marca la sección A, en la cual te dice que es un individuo asociado con la información de la sección 10. Porque acuérdate que la información de la sección 10, básicamente, pues, es la información del propietario, operador o agente de la información del registro ante la FDA. ¿No? Entonces, si es así, mantener toda la misma relación, ¿no?, acá te van a decir que tú pares y que el formulario estaría completado. ¿No? Entonces, ese es un punto importante. Una vez que el formulario está completado, ¿no?, básicamente, pues, uno ya, digamos, pues, comienza a verificar cada uno de los pasos, incluso si te has equivocado, quizás puedas editar, ¿no?, también para poder hacer la corrección correspondiente. Y si ya todo está perfecto, ¿no?, haces un submit que vendría a ser, pues, ya enviar, digamos, pues, a FDA. Cuando ustedes envían a la FDA, les va a aparecer, digamos, pues, este tipo de información, en la cual, obviamente, ahí ustedes pueden ver que hay una acción, ¿no? Esta acción, obviamente, implica que también a la vez le está llegando un correo a la persona de contacto en los Estados Unidos para que esa persona de contacto en los Estados Unidos pueda confirmar el registro. Muchas veces ellos también te pueden dar el código de confirmación y tú puedes confirmar el registro. No, hay diferentes maneras. Una vez que ya se confirma el registro, ya, obviamente, el registro, ¿no?, ustedes hacen toda la operación de actualización y el registro aparece. Es un código de 11 dígitos, ¿no? Y, obviamente, ese registro cuando aparece, ya ustedes tienen su registro satisfactorio. Tienen la opción de poder visualizar, básicamente, pues, toda la información del registro. Ahí les va a aparecer su ID, su password, les va a aparecer el número del registro FDA, les va a aparecer todas las secciones que ustedes han llenado, les va a aparecer incluso en, son dos documentos, ¿no?, el documento completo que incluso aparece el código DANS y ya el otro es un reporte oficial que oculta el DANS. DANS allá es como el número UFI que le dicen, ¿no? O sea, como el número de identificador. Entonces, una vez que ustedes ya tienen ese registro, ¿no?, ya, obviamente, ese registro es la única información que tú le puedes facilitar a tu importador. Le puedes dar eso como le puedes dar el DANS, ¿no?, también. Entonces, el importador, en una primera instancia, como les decía, es el que tiene que hacer la notificación previa. La puede hacer él, ¿no?, o en su efecto, como les comentaba, también la pueden hacer ustedes o la puede hacer un tercero, ¿no? Bueno, obviamente, esta notificación previa es una notificación previa muy independientemente de, digamos, de los tipos de transportes, ¿no?, porque en realidad para los Estados Unidos existe, ¿no?, una regulación por la aduana, ¿no?, que se conoce como la CityPAT, ¿no? La CityPAT, que obviamente, dentro de sus parámetros, controla todo lo que son embarques marítimos, solamente marítimos. Y, obviamente, pues, lo que se hace también es registrar el embarque, no 72 horas antes que ese barco salga del puerto de origen. Eso es muy diferente que el private notice. Ese tipo de registro lo hace el agente que está en los Estados Unidos. O sea, si ustedes contratan acá un operador logístico, que es un agente adonero, más un transportista, ese operador tiene su partner en los Estados Unidos y ese partner es el que tiene que hacer, ¿no?, este IFS, que es el Importer Security Filling, que se conoce como el 10 más 2. Eso es para marítimo. Pero en el caso de la FDA, el prior notice, no interesa el transporte. Marítimo, aéreo, terrestre, tienen que sacar el prior notice o la notificación previa. Esa notificación previa, como les digo, obviamente, es una notificación de anticipación, teniendo en cuenta que la nave, ¿no?, hay un periodo de tiempo antes que pise el territorio estadounidense, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿no?, si el producto va por carretera, tienes dos horas antes de que llegue al puerto de llegada, ¿no? Obviamente, toda la información que hay que llenar en el prior notice, tanto por carretera como vía férrea, viene a ser a través de la carta aporte. Si es por vía aérea, tienes cuatro horas antes, ¿no?, que obviamente se utiliza el documento de embarque aéreo, el Airwell Bill, ¿no? Y en el caso de productos marítimos, que sería el Bill of Landing, ¿no?, serían ocho horas antes que la nave llegue, ¿no?, al puerto. Entonces, eso sí, tienen que tener en cuenta que al momento de llenar este documento, la hora se calcula sobre la zona horaria de los Estados Unidos, no sobre la zona horaria del país exportador, ¿no? Eso también es un punto importante porque, en realidad, tenemos que trabajar, ¿no? Normalmente, pues, si estás en un transporte marítimo, es importante que pidas el booking, ¿no?, o el master del BL, sobre todo como para poder hacer el tracking, ¿no? De igual manera, los tracking para aéreos, cerros o carreteras, ¿ok? Entonces, son puntos importantes, ¿no? Si estás haciendo una exportación, quizás exporta fácil, ser post, de igual manera, pides tu documento de embarque aéreo o pides el tracking para poder saber, ¿no?, ese avión a qué hora está llegando y ustedes puedan tener el tiempo necesario para poder hacer el prior notice, por ejemplo, cuatro horas antes de que ese avión llegue. Si ustedes no hacen el prior notice, el producto es detenido, ¿ok? O sea, obviamente, FDA y la aduana tienen que saber qué cosa es lo que va a llegar, ¿no? Y, obviamente, quién envía, ¿no? Y ahí es donde se maneja toda la trazabilidad. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que también que es importante, como dice acá, en el caso de alimentos enviados vía correo internacional postal, la notificación deberá hacerse siempre antes de que el producto se envíe a los Estados Unidos, porque el número de confirmación de la notificación previa debe aparecer en la declaración de aduanas que acompañan envío, ¿no? O sea, en lo que vendría a ser la DAM, ¿no? No, obviamente, la FDA confirma la recepción de la notificación previa, ¿no? Obviamente, por un mensaje que contiene un número de confirmación, ¿no? Cuando ustedes giran el prior notice, le va a salir un número de confirmación, ¿no? Si hay que hacer cambios, tienen que cancelar ese prior notice y crear uno nuevo. Pero eso sí, dentro del periodo, teniendo en cuenta, pues, de que ustedes cumplan, ya sean las dos horas, cuatro horas u ocho horas, dependiendo el tipo de transporte. El modelo del documento, obviamente, pues, también es un punto importante, ¿no?, porque, obviamente, este modelo solamente es a través del portal de la misma página de la FDA y, es más, la notificación previa se hace, ¿no?, en simultáneo para que la información llegue a FDA y, adicionalmente, también llegue a la aduana, ¿no? Es más, ese documento, una vez que se gira, lo imprimes y lo acompañas con tus documentos de exportación y también se lo entregas a tu importador, porque a lo mejor tú puedes estar haciendo una exportación, no sé, Ex-Work o quizás, pues, un FCA y toda la operación, de acuerdo al Incoter, la puede estar manejando el importador. Entonces, a lo mejor el importador va a requerir alcanzarle este documento también a su agente en los Estados Unidos, que él ha contratado, para que, obviamente, también pueda facilitar todo el sistema de lo que vendría a ser el desaduanaje, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, importante. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el Prior Notice conlleva, digamos, a un documento previo que se conoce como el Web Entry, ¿no? Y ese Web Entry puede almacenar uno o puede almacenar muchos productos y cada uno de estos productos va a tener su propio Prior Notice, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante también para poder tener en cuenta, ¿no? Si no se presenta, obviamente, pues, como les digo, el Prior Notice, el producto automáticamente es rechazado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todos los costos de transporte, almacenaje, van a correr a cargo del propietario, comprador, importador o destinatario. Entonces, ningún importador va a querer fallar en esta parte, ¿no? Por eso que es importante, sobre todo, en un momento de negociación, porque a veces se han dado casos que los importadores que dicen, tú no lo has hecho, yo te dije que lo hicieras, el producto fue detenido y ahora no te pago, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los contratos de compra y venta internacionales que ustedes puedan generar, no sobre todo esta responsabilidad del Prior Notice. Porque a veces se han dado caso que hay algunos importadores que en un último momento te dicen, mira, yo no tengo tiempo, haz tú el Prior Notice. Y si no sabemos hacerlo, wow, entonces definitivamente esa mercadería se pierde, ¿no? Y obviamente, pues, le van a cobrar al importador y el importador no te va a pagar, ¿ok? Entonces, ese es otro punto también importante para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Como les digo, no, podemos corregir un Prior Notice, sí, pueden corregirlo, pero teniendo en cuenta, ¿no?, los tiempos de lo que sería la llegada, ¿no? Obviamente, el sistema, como dice ahí, tiene toda una ventana, una interfaz, ¿no?, en el cual ustedes también pueden solicitar, ¿no?, un apoyo o una ayuda, ¿no?, en caso de que no supieran hacer el Prior Notice. Pero sí recomiendo, ¿no?, que lo podamos hacer, ¿no?, o sea, personas que tengamos. Yo, por ejemplo, hago muchos Prior Notice, ¿no?, porque dentro del sistema, también una de las cosas que es importante, como les había mencionado, ¿no?, es que cada producto se le tiene que crear un código, un Product, ¿no?, Code Builder, que fue lo que vimos en esa herramienta del 170.3. Y si ustedes se equivocan en ese código, obviamente, definitivamente, pues, también hay un rechazo. Ahora, otro tema también que es importante, que para el tema del Prior Notice, ¿no?, sobre todo que este sistema te va a permitir que por cada producto tú tengas un historial. ¿Esto qué significa? De que si tú no eres la empresa productora, ya tú aquí vas a registrar a la empresa productora, que tiene que tener su registro ante la FDA. O sea, tú como exportador, tú vas a exportar. Pero la empresa productora, la maquila, es la que tiene el registro FDA. Tú exportas con ese registro FDA. Pero en el Prior Notice, tú vas a colocar ese producto y vas a tener que colocar los datos del manufacturer. Esos datos del manufacturer que, obviamente, involucran los datos del productor y, obviamente, con su número de registro FDA del productor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? O sea, si ustedes van a buscar una empresa que les maquile, porque esas acá en Perú hay algunas empresas que te dicen, ya, maquilan, pero yo no quiero saber nada por registros FDA, ¿por qué ellos se dedican a maquilar? También ustedes van a tener que ser muy sinceros y decirles, mira, yo voy a hacer la maquilación contigo, voy a exportar a Estados Unidos, pero tú tienes que tener tu registro. Si la empresa no quiere tener el registro, cambien de maquilador. Porque si se han dado casos de algunas empresas exportadoras que han mandado a producir a la empresa maquila, resulta que la maquila no quiere saber nada de registro FDA y ese producto no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque dentro del Prior Notice te obligan a colocar los datos del productor. Y tampoco puedes poner tú, porque acuérdate que tú no tienes una instalación. No, porque si es así, vas a recibir una carta de FDA. Y la FDA, si ve que no existe en esa dirección que tú has registrado de la FDA en la sección 2, ese es un tema de falsedad, te inhabilitan por cinco años. Entonces, la ley es muy drástica, digamos, en esa parte, que también se tiene que manejar. Aquí les he colocado algunas razones por las cuales también otras instituciones pueden rechazar los productos. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, en el caso de la aduana, porque como les comentaba, la aduana también trabaja de la mano con la FDA, como también hay otras autoridades sanitarias competentes, que a veces también pueden ser detenciones muy técnicas, y que obviamente también uno tiene que cumplir. En el caso de la aduana, por ejemplo, el nombre de la marca ya se encontró registrado allá, lo que viene a ser el tema del trademark. Entonces, ustedes no pueden entrar con una marca que ya previamente esté registrada. Productos que puedan causar daños al consumidor, el invoice que corresponde a la factura comercial no está completo o es incorrecto, la declaración del país de origen, que obviamente eso es un tema importante por temas de etiquetado. La aduana en un primer momento, eso también lo exige. Y adicionalmente, ya todo lo que concierne al cumplimiento del etiquetado, que está dentro del campo del 21 CFR, la sección 101 de la FDA, también se debe de cumplir. Por ejemplo, una de las cosas conlleva a lo que también es la declaración de responsabilidad. ¿Quién importa el producto? Pueden colocar quién produce, quién exporta o quién importa. Entonces, también hay una serie de reglas que también se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los suplementos alimenticios, de las bebidas alcohólicas, es obligatorio colocar los datos del importador. Si estás manejando una plataforma Amazon, obviamente tienen que ir los datos de la empresa que tiene la tienda virtual en Amazon. Entonces, hay también toda una serie de sistemas que uno también tiene que cumplir. En el caso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, que obviamente, digamos, pues, está dentro de lo que vendrían a ser las competencias. Por ejemplo, el Departamento de Sanidad Animal y Vegetal, lo que es el AFIS, Animal Plant Health Inspection Service. También se rechazan productos y, por ejemplo, pueden estar contaminados con bacterias. Por ejemplo, los temas de productos cárnicos, plagas, en el caso de productos vegetales, que es exceso de residuos de pesticidas o, en su efecto, pesticidas que no son permitidos, que en ese caso ingresa también otra agencia, que es la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental. O, en su efecto, las normas de comercialización. Temas de calibre, sobre todo, tamaño, calidad, condiciones o madurez que puedan darse en el caso de los productos. Aquí podemos observar también con respecto a los temas de adulteraciones. El tema, básicamente, muchas veces también de los fraudes alimentarios, o en su efecto, las sustituciones de productos que se puedan dar, o en su efecto, también las contaminaciones intencionales de los productos. Eso también es un tema importante. Hoy en día, dentro de las reglas de la ley de no cuidar en los Estados Unidos, es muy importante que las empresas tengan programas de fraude alimentario, como programas de lo que vendría a ser defensa alimentaria. Bien, ahí ustedes pueden ver otras razones, ¿no? La empresa no ha cumplido con el proceso de registro FDA, como les digo, ¿no? A veces hay algunas empresas que dicen, ah, pero no pasó nada, que lo llevé en mi maletín de mano. Miren, el tema del baggage, ¿no? También es un tema que está contemplado, incluso dentro de lo que vendría a ser el prior notice, ¿ok? Entonces, uno tiene que manejar, digamos, pues, la ley, tal vez, como obviamente, pues, está estipulada y como lo pide también el tema de la FDA, ¿no? Bueno, el tema de nomenclatura, algunos nombres de productos, que obviamente dentro, digamos, del sistema de legislación de la FDA, hay que ver cómo los tienen inscritos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, podemos colocar el nombre de un producto y a lo mejor la FDA lo pueda tener bajo otro tipo de declaración de identidad. Entonces, tenemos que trabajar con esa norma de identidad, tal cual está estipulada en la nomenclatura de lo que vendría a ser la FDA. No, aquí también podemos tener algunas otras razones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de llenados que no están, digamos, pues, en los valores permitidos, ¿no? O en su efecto, digamos, hay regulaciones específicas para ciertos productos que obviamente tampoco pueden estar cumpliéndose. Algunas documentaciones o permisos previos de algunos productos que muchas veces también requieren por parte, digamos, también del importador o en su efecto registros por parte también previos de la empresa exportadora, como en el caso de alimentos acidificados, de baja acidez, ¿no? Y el otro punto, como les dije, también vienen a ser los temas de inspección, ¿no? El tema de inspección también es otro aspecto importantísimo, como les decía, sobre todo si es que ustedes reciben un documento por parte de la FDA, no hay que tener en cuenta, ¿no? Que básicamente ese documento ustedes van a tener 5 días posteriores a la recepción para poder contestarlo. Después de los 5 días, FDA les deniega los ingresos si no han enviado el documento. Es importante que las empresas no traten de coordinar las visitas con FDA. FDA normalmente no viene por una empresa, viene por varias empresas. Entonces, es importante coordinar todo el cronograma, manejar sus documentaciones y de igual manera, pues, crear un equipo de inocuidad para que pueda responder ante la FDA. FDA, el idioma es el inglés, ¿no? Este es el factory profile que manda la FDA para que ustedes puedan llenarlo, ¿no? Obviamente hay una serie de preguntas que están involucradas con el registro que ustedes han generado ante la FDA, ¿no? Y ustedes van a tener que confirmar y en algunos casos también sustentar, ¿no? Pero, obviamente, todo ese sustento también se hace por documentación, incluso sustentos de expertos, como, por ejemplo, en el caso de individuos calificados, los famosos PSQIs, si hay que demostrar planes de inocuidad, ¿no? Por ejemplo, ese individuo calificado o en su efecto, capacitaciones de la empresa, títulos universitarios que, obviamente, pues, puedan conllevar a que el trabajador, obviamente, pues, sea una persona que esté apta frente, digamos, también a la respuesta por parte de la FDA. La calificación de desempeño también puede involucrar que ustedes puedan contratar a un tercero, pero ese tercero tienen que incluirlo también en su equipo de inocuidad. Es importante que ustedes desarrollen un plan de inocuidad. FDA tiene todo un programa, un software dentro de su plataforma. Así como el software de defensa alimentaria, hay un software también de plan de inocuidad para que las empresas también lo puedan desarrollar. Y esto, obviamente, también pueda presentarse el día, digamos, de la visita, ¿no? Todo el proceso de inspección, bueno, como les digo, no se da de acuerdo a un plan de trabajo que envía la FDA, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que muchos de los procesos de inspección se manejan dentro ya de fábrica in situ. Ellos van a revisar todo el tema de documentación, como el tema operativo, ¿no? Obviamente, ellos lo que quieren ver es cómo se trabaja en la planta, cómo se maneja la documentación, cómo se cumplen las buenas prácticas. Y, obviamente, pues, todas las observaciones, ellos las van a llenar, pues, en un formulario. Obviamente, hay observaciones que quizás puedan ser levantadas en un momento, como hay otras, digamos, observaciones que también pueden ser enviadas por correo electrónico. Es importante recibir un acta de cierre, también por parte, pues, de la FDA, sobre todo, pues, como para poder dejar constancia de que la visita, digamos, pues, también se ha llevado a cabo y de los pendientes también que puedan haber quedado. ¿Ok? Ya posteriormente al proceso de inspección, ¿no? Como les digo, es importante que ustedes puedan alcanzar toda la información, sobre todo, pues, teniendo en cuenta el levantamiento de observaciones, ¿no? Y, bueno, obviamente, esperar los resultados por parte de FDA. Si FDA indica, pues, que todo está conforme, entonces ya ustedes pueden seguir exportando tranquilamente hasta también quizás a futuro poder recibir otra visita por parte de la FDA. Entonces, con eso estaríamos completando, digamos, pues, esta exposición. No sé si tendrán alguna consulta, tendrán algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas por parte de nuestros asistentes, así que los invitamos a que lo puedan formular a través del chat. Y la primera pregunta por parte de Víctor Suárez que nos dice, si soy comercializador y no participo en ninguna etapa de la producción, solo exporto, ¿qué debo considerar ante la FDA, sabiendo que mi fabricante ya tiene su número de 11 dígitos? Ok. Él tiene su número de 11 dígitos, obviamente con su número de DANS, y tú como exportador tienes que también tener tu código DANS. Porque acuérdate que los documentos de exportación salen de tu empresa, no salen de la empresa maquina. Pero en tu factura comercial tienes que colocar el registro FDA de la empresa productora. Ok. En ese caso no registraría ante la FDA, menciono, ¿no? No, porque no hay actividad física. Ok. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Kenny Guamani. Consulta, si fabrico en Perú el alimento y exporto a granel bolsas al por mayor a Estados Unidos para que reenvasen para venta al por menor, ¿qué vínculo conlleva en los registros ante la FDA en materia de inspección? A ver, tú eres una empresa que solamente estás haciendo una producción a granel, tú te exportas, tú te registras como una empresa de acuerdo a tu actividad. Obviamente, el producto cuando ingresa ya y las condiciones allá que puedan realizar con ese producto ya previamente ingresado, no van a alterar tu registro. Porque esas ya son operaciones internas. Es como en el caso, por ejemplo, de una exportación en la cual tú envías un certificado de origen por tu TLC. Dice, el importador recibe el certificado de origen y al momento de desadonarlo paga arancel, pero él no va a estar sujeto de los pagos internos de impuestos que tenga en su país. O sea, ya lo que ellos pueden hacer con la maquina, recondicionarla, ponerla en tamaños distintos, ya es directamente una operación. O sea, tu función solamente ha sido exportar y que el producto llegue de las condiciones que tú no has trabajado a los Estados Unidos. Eso ya, esas competencias que ellos hagan con el producto ya no están parte de ti, digamos, como empresa exportadora. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el código de 11 dígitos y la dance number? Ok. ¿En qué etapa de registro recibo uno y otro? A ver, como les comentaba, ¿no? El tema del dance, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer es tramitar el código dance, ¿no? Porque ustedes no pueden ni siquiera crear el borrador porque obviamente en la sección 2 hay que colocar el número de dance. El dance es una operación muy independientemente al tema del registro FDA. Esto se hace en una plataforma, ¿no? De solicitud de dance, ¿no? Nosotros tenemos representatividad. Bueno, yo que trabajo los dance, que le hago a varias empresas, ¿no? Hay que crear, digamos, los casos, ¿no? En dance, FDA dance primero y adicionalmente con México, que tenemos, digamos, México tiene la representación en Latinoamérica. Y ya una vez que nos dan el código dance, que demora más o menos un promedio entre 10 a 15 días, ¿no? Porque hay que validar que esté ya en la plataforma. Una vez que ya está validado, recién podemos generar el registro ante la FDA. O sea, lo que más te demora es el dance, ¿no? Porque si ya toda la información de FDA la tienes, es automático. La siguiente pregunta nos dicen, Johan, ¿los inciensos y el aceite esencial necesitan algún tipo de permiso? A ver, como les digo, si están catalogados como categoría de alimento, ¿no? De alimento, sí. Pero si ustedes lo están catalogando como una categoría que no tiene nada que ver de alimentos, ¿no? Lo que hicimos más, ahí sí tendrían que trabajar con el tema quizás de aduanas, ¿no? Pueden ser algunas mercancías que puedan tener algún tipo de restricción. Puedan ser, muchas veces hay mercancías que puedan tener, digamos, algunos criterios de control que a veces también se dan, ¿no? O sea, como les digo, esto solamente está determinado para lo que vienen a ser registros de instalaciones, ¿no? Que procesan alimentos, tanto para consumo humano y consumo animal. Ahora, si son platos, porque yo he trabajado con vajillas, ¿no? Platos, que obviamente vas a colocar la comida, ¿no? Ya FDA, por ejemplo, sí está solicitando el registro. Y eso ya iría, ¿no? En esa categoría adicional, que no es de alimentos, como les mencioné en estas dos opciones, en las cuales ustedes, obviamente, tendrían que indicar, ¿no? Que son, en este caso, pues, este, el World Ceramic, le decimos, ¿no? Platos de cerámica, ¿no? Y eso sí, los registran, pero van a tener que tener todas sus pruebas de evaluación de la conformidad. Principalmente lo que vienen a ser los contaminantes metálicos, ¿no? Que no haya plomo, que no haya cadmio, ¿no? Digamos, estos contaminantes que muchas veces pueden estar en la pintura, digamos, en los esmaltes de los platos. Y eso sería. Gracias, Viliana. Tenemos otra consulta. Ricardo García nos dice, si soy broker, no produzco ni maquilo. Necesito código FDA si quiero exportar a un cliente en Estados Unidos. ¿Pero no tienes posesión física? Los brokers normalmente no tienen posesión física, ¿no? Son intermediarios. Exacto. No. No necesitas registro. Solo tu código. Solo su código das, no más, para sus actividades comerciales, no más, ¿no? Correcto. Listo, Ricardo. Ahí tienes la respuesta. Ahora, José Cotos nos indica, los snacks con sodio pueden aceptarse por la FDA para venderse a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Puedo repetirla? ¿Cómo? Sí. ¿Los snacks con sodio pueden aceptarse por la FDA para venderse a Estados Unidos? A ver, los productos no solamente pueden estar catalogados en el tema del sodio a nivel de snacks, ¿no? Cualquier alimento que tenga la presencia de sal, que obviamente, pues, dentro de sal está el sodio, ¿no? No hay ninguna restricción. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿no? De que si ustedes pueden estar utilizando, digamos, pues, algún componente preservante que acompañe, digamos, pues, a la sal, como en el caso de los sulfitos, ¿no? Sí, ya ahí tienen que hacer una declaración, pero en la etiqueta, en el tema de los alérgenos, ¿no? Pero no hay un tema de restricción. Correcto. Ahora, si es una sal propia de la naturaleza del producto, por ejemplo, sal de maras que ustedes quieren exportar, o sal yodada, ¿no? Obviamente, pues, tienen que cumplir todo un programa de etiquetado y de acuerdo a las normas de identidad que tiene la FDA para ese tipo de productos, ¿no? De acuerdo. Víctor Suárez nos indica que registró en la primera etapa su empresa, lo que es su oficina. En la segunda etapa, registró la planta de fabricación. Perdón. Lo de la segunda etapa, en lo que registró la planta de fabricación, aún lo tiene pendiente. ¿Qué debe hacer para evitar que le notifiquen que vendrán a su oficina los de la FDA? Bueno, en un primer instante, si en la oficina no hay ninguna actividad física, como les digo, nada de nada, no tiene sentido que tengas un registro. Tienen que cancelar ese registro. El registro el que vale es donde hay la actividad física del producto, salvo que ustedes puedan, como les comenté en un comienzo, puedan acondicionar en esa oficina quizás algunas muestras pequeñas y ustedes puedan decir a la FDA, ok, tenemos el registro para esta oficina porque acondicionamos pequeñas cantidades para enviar muestras sin valor comercial, ¿no? Una cosa así, pero tendrías que demostrar mediante documentos, mediante registros. Víctor también nos consulta. Es lo que piden. Víctor también nos consulta respecto a la gente, de ser un familiar, ¿debe avalar una actividad comercial cualquiera? Debe ser empresa, debe estar laburando en ella, porque su agente sería su hermana, que es americana. Claro, claro, obviamente, que tenga una actividad comercial, ¿no? Que trabaje, ¿no? Que obviamente, pues, este, perciba económicamente también todo eso, ¿no? Como les decía, no puede ser un estudiante. Flor y Banco nos dice una vez que la empresa tenga el código exportador, ¿quién realiza la notificación previa? ¿El agente aduana o el exportador? Cualquiera. Cualquiera. El agente, el importador o el exportador. Cualquiera lo puede hacer. Correcto. Jesús Fernández nos dice, en caso se haga maquila de una bebida fermentada, de todo el proceso de producción, envasado, etiquetado, embalado, y sería ese el lugar donde se recogiera la mercancía para su exportación, el registro del FDA sería para el maquilador y la exportadora. No, pues, la exportadora ganó, pues, porque todo está saliendo solamente de la empresa maquila. Correcto. Juan nos consulta, ¿el registro en el FDA se realiza por cada producto o por cada línea de producto? Por ejemplo, si son chocolates rellenos de manjar, son chocolates rellenos de lecho. No, ya, no, el registro es por instalación. Te lo indiqué en la presentación al comienzo. Está por instalación. Sí, igual la presentación la vamos a compartir, no se preocupe. Para poder ya culminar, tenemos la siguiente pregunta de Johan. Nos dice que él compra de campo madera, la cual genera un polvo en su proceso de corte. Con este polvo sumado a una goma natural se elaboran inciensos. Nos indica que solo lo encajan. Pero encajan, ¿qué tipo de registro se va a necesitar? ¿El de ellos o el del campo? Lo que pasa es de que, eso creo que, esa es una pregunta que creo que ya la había hecho la misma empresa, ¿no? No es un alimento, no encaja en, digamos, en esta presentación el tema del registro ante la FDA, porque ese producto no lo estamos consumiendo. No es un alimento, no es una comida. Ya, ahí ya sí tendrás que trabajar con tu operador, ¿no? Sobre todo si hay alguna restricción como parte de mercancías restringidas para ese país que se pide, ¿no? O el mismo portal de SUNAT, ¿no? A veces colocando la subpartida arancelaria, ahí ustedes pueden ver las restricciones incluso. Pero lo ideal es que lo trabajen ahí con un operador. Correcto. La última pregunta de Ricardo García. Nos dice, en el caso se realice una inspección a un producto y los márgenes permitidos microbiológicos, como el caso del MANI, que dice, sean superiores a los permitidos. ¿La carga se la devuelven a mi productor o corre el riesgo de ser incinerado o ya no retornado? Pero, a ver, pero el MANI, si te vas a hablar del MANI, el MANI es un alérgeno, ¿no? Como les digo, ahí sí tendrías que cumplir tu programa etiquetado, ¿no? De todas maneras, ¿no? Porque si ya es un tema de mal etiquetado, también el producto es detenido, ¿no? Hay una ley, que es la ley FALPA, en los Estados Unidos, que obviamente ahí se tiene que trabajar todo el programa, ¿no? De declaración, en el caso que se trabaje con alérgenos. Correcto, Viviana. Muchas gracias. Gracias. Por todo lo que es absorbido, bastante nutrida ha estado este tema. ¿Algunas palabras para dar por finalizado esta sesión? Bueno, quiero agradecer más bien a PRAMPERU, a todos ustedes, de verdad, también por este taller, ¿no? Y, bueno, lo importante, como les digo siempre, cuando uno quiere trabajar principalmente, pues, todos estos temas de las exportaciones, es importante que uno siempre pueda leer lo que son las regulaciones previamente, ¿no? Sobre todo, cada país siempre va a tener diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Como para que puedan acceder. Y como les comento, pues, a la ley de la corta, a veces también, de alguna u otra manera, pueden ser hasta obstáculos técnicos al comercio, pero definitivamente, pues, son las políticas que puedan tener cada país, principalmente para poder salvaguardar la inocuidad y la seguridad alimentaria, los productos que ingresan, ¿no? Bueno, cualquier cosa, agradeciéndoles a todos, ¿no? Digamos, este, por este webinar, ¿no? Y traten de leerlo, ¿no? Bastante, al menos, hay mucha información, hay hipervínculos que también están, digamos, dentro también de la presentación, como para que ustedes también puedan acceder y puedan ver un poquito más, ya con más detalle, porque recuerden que también este es un webinar, ¿no? Con más detalle también todo el tema, pues, de lo que hoy en día también pide la FDA, ¿no? Muchas gracias por todo.